Preocupantes y en alerta se encuentran las autoridades del departamento ante el aumento indiscriminado de los casos de contagios de coronavirus y al mismo tiempo las muertes que la pandemia va dejando a lo largo de las últimas semanas. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, aseguró que el departamento cerró este martes 11 de agosto con una cifra récord de casos positivos. Lamentablemente hoy tenemos que reportar la cifra más alta de contagios en nuestro departamento de Santander, 720 casos nuevos de COVID-19 para un total de 7.678 casos en lo que va corrido de esta pandemia. De las 32 personas fallecidas este martes en Santander, dos corresponden a Barranca Bermija. Se tratan de dos hombres de 67 y 77 años de edad. Al mismo tiempo, el distrito amaneció con 50 nuevas personas notificadas con coronavirus, de ellos 18 mujeres y 32 hombres para un total de 743 casos activos en Barranca Bermija. Nosotros tenemos que tomar unas decisiones de confinamiento, de retroceder debido a esta situación donde ha habido indisciplina, donde no ha habido buen comportamiento, donde ha habido indiferencia a estas alarmantes cifras y estos casos positivos. Santander ya tiene 7.678 casos confirmados en 48 municipios activos con COVID-19. Alan J. Sal preventivo